Bueno, hoy es 2 de noviembre del año 2019. Estamos haciendo un recorrido en Canoa con los esteros de Libera para contemplar lo que es la flora y la fauna. Tenemos un lindo paseo. Canoeros, señor, compañeros. Hace un viento extraordinario. Es un placer por hoy. Deben ser las 2 de la tarde aproximadamente. Hay un viento intermitente contigo. Vamos a ver desde y se ve algunos animales. En la otra orilla hay muchos carpinchos gigantes. Son los carpinchos allá, ¿eh? Nada que ver con lo que vimos allá. Mirá lo que es eso. Allá a lo lejos están movilizados los carpinchos. Sí, parece el ternero, sí. Sí, parece el ternero, sí. Sí, señor, que sí. Es un placer. Ahí está. Vamos a la cobrilla. Bien, aquí está, aquí está. No es así. Ahora, aquí está. y nosotros si llegamos a detectar lo que es el fondo del agua tenemos unos acolchados de esto sería algas, si podemos divisar ven un color medio verde, algas, que profundidad más o menos tiene los tres, ah bueno, tres metros, así que mira lo que es, si, miren allá arriba, son caprichos esta es una secundaria que suele ver también, ya acá hay un carpincho, ciervos, y una capeta de aves, que en este momento, acá tenemos un carpinchito, fíjense, ustedes ven acá, aquí está mirando una cabeza que hermosa alga, esto, esto es comestible o no? si, si no? y acá no lo usan para algún metido o nada? mira que gigante y acá hay una cantidad impresionante de carpinchos acostados, porque estos son los carpinchos que van acá, como una isleta ahí se formó, mira lo que hizo como ganado, como ganado también? ay si, que grande, como que es? y el yacaré? el yacaré casi no se está viendo por el calor y yo medio a la tarde, capaz que no es fíjense, ahí tenemos una acumulación de una cantidad de carpinchos que están reposados ahí en ese islote ahí en ese islote o seren acá después tenemos, yo creo que también se dicen unos unos de diferentes tamaños acá nos acercamos como que están comiendo fíjense lo que es esto son inmensos las aguas, como dijo el guía, tiene una profundidad de 3 metros aproximadamente ahí vemos y y y y y